Qué fácil olvidas del amor que tenías conmigo Pero qué fácil olvidas del amor que tenías conmigo Yo me había quedado acostumbrado a tus cariños Yo me había quedado entregándote mis cariños Pero qué fácil olvidas del amor que tenías conmigo Qué fácil olvidas del amor que tenías conmigo Regálame solo esta noche Regálame solo esta noche Quiero quedarme abrazando a tus cariños Quiero quedarme regálando a tu destino Regálame solo esta noche Regálame solo esta noche Quiero quedarme abrazando a tus sonidos Quiero quedarme soñando que estoy contigo Regálame solo esta noche Regálame solo esta noche Regálame solo esta noche Regálame solo esta noche Regálame solo esta noche